Las mañanitas que cantaba el rey David A los muchachos bonitos se las cantamos así Despierta mi rey despierta El día de hoy ya amaneció Ya los pajaritos cantan La luna ya se metió Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Fabiancito Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Deseo que mi mami me compre juguetes todo el día Mordida 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 Bueno un poco Pero no salimos nosotros Espérate Bravo ¿No quieres salir? No ¿Por qué? Porque no